Inició la rehabilitación del puente vehicular de la calle Puebla en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, perteneciente a la capital poblana. El Ayuntamiento de la Angelópolis ha destinado una inversión de 5.5 millones de pesos. De acuerdo con el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, la obra es necesaria ya que este paso se encuentra en condiciones deplorables. La estructura está fracturada y representa un riesgo para muchas familias, pues conecta a las colonias México 83 y Nueva San Salvador. Porque puede afectar y puede causar un accidente y genera riesgo para la población. Quienes transitan, quienes caminan aquí, las vecinas, los vecinos, los niños, para ir de un lado a otro, pueden pasar el día a día y en una de esas se cae el puente. Y en una de esas también puede haber un accidente, incluso hasta fatal, por las condiciones en las que se encuentran. Es por eso que el presidente Eduardo Rivera decidió, en ese sentido, invertir 5.5 millones de pesos para beneficiar a más de 7 mil personas que viven aquí. Detalló que se colocará un muro de mampostería, placas y más de 4 mil kilogramos de acero de refuerzo, concreto premezclado de resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Además, se construirán banquetas y barandales. Por otra parte, pidió a los habitantes de Aparicio evitar arrojar basura a la barranca. Pues es importante cuidar nuestras barrancas. Las barrancas se ensucian porque no necesariamente ustedes. Estoy seguro que ustedes no lo hacen. Estoy seguro que hay otros vecinos que vienen y lo tiran. Pero ayúdenos ustedes a estar pendientes. Ayúdenos ustedes a reportarlo inmediatamente a los números del ayuntamiento, a reportarlo inmediatamente con nuestro presidente auxiliar para que estemos coordinados con el presidente auxiliar, tomemos medidas y atendamos el tema. Las barrancas se ensucian porque se tiran sillones, televisores, refrigeradores, lavadoras. Y es un paso muy importante para el tema escolar. Tenemos este... lo ocupamos también como cruce peatonal precisamente para los niños de la Nueva San Salvador que acuden a la escuela aquí en la Colonia México o incluso a la 3 de mayo. Entonces es una obra muy importante agradecerle al alcalde por voltear a ver a nuestra Junta Auxiliar, hacerle también el agradecimiento porque a la par me llena de satisfacción. El día de ayer se inició una obra en el Parque Santuario en la rehabilitación de una cancha de fútbol. Asimismo las autoridades pidieron paciencia durante el tiempo que dure la obra, pues deberán tomar vías alternas por algunos días. Sin embargo, precisaron, el beneficio será mayor. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.